Estamos listos con Anabelly, siempre en la cocina, desayuno, almuerzo, cena, refacción para un regalito especial o para consentir a todos en casita. Anabelly tiene que estar presente desde 1959, nos acompaña y es que son productos hechos realmente con el corazón. Usted se va a dar cuenta desde que los empieza a usar y que abra ese pasquito y sienta los aromas, cumplen con todos los estándares de calidad y siempre nos consienten. Ahora también con su nuevo producto que es la sal y su nueva presentación, Squeeze Flip Top, que nos hace sacar hasta la última gota de tan rico producto. Gracias Anabelly por estar siempre con nosotros y en Viva la Mañana, por supuesto, recomendando los mejores productos. Chefcito, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, listos para arrancar una receta de pronto diferente, vamos a hacer una variante. Queremos comer saludable, pero siempre pensamos que solo son ensaladas o algo que sea crudo. Vamos a hacer un estofado o un tipo de guiso, pero bastante, bastante, un poco bajo en grasa. Me encanta y aparte las lentejas, díganme si no, favoritos de muchos en mi casa, nos encantan las lentejitas. Así que vamos a ir viendo los ingredientes que ya van a aparecer en pantalla para que ustedes tomen nota. Ya tienen su cuadernito de recetario de Viva la Mañana, por favor, esta la tienen que anotar y subrayarla para que la puedan hacer esta semana o mañana o la otra semana, por lo importante es que cocinen junto con nosotros. Vamos a ir viendo los ingredientes y para este guiso de cerdo y lentejas vamos a necesitar una libra de cerdo, dos tazas de lentejas ya cocidas, dos dientes de ajo, dos tazas de tomates cortados en cubos, una cebolla, un chile pimiento, una cucharada de pasta de tomate, una rama de tomillo, media cucharada de orégano, un chile huaque, un chile pasa, una cucharada de pimentón español, cuatro onzas de alberjas, cuatro cucharadas de aceite, sal de anabeli, por supuesto, y pimienta. Así que ya estamos listos, Chipsito, para que empecemos a elaborar esta rica receta que me encantan todos los ingredientes, me encanta el cerdito, la lenteja, los tomates, y aparte el tomillo y el laurel son de mis yetlindas también favoritos, así que vamos a ver cómo se elabora. Ok, vamos a arrancar, de pronto es una receta bastante fácil, podemos hacerla de diferentes formas. Yo lo que voy a hacer acá va a ser procesos para darle mucho más sabor a los productos. En este caso yo lo que hice fue cortar la carne de cerdo en cubos grandes, podría ser posta, podría ser lomo, podría ser solomillo, incluso creo que esto quedaría muy bien con costilla. Qué rico, y en este caso hoy usted qué trajo, Chipsito? Posta, utilizamos posta, ¿sí? Que es lo que hicimos, cortarla en cubos y en la sartén bien caliente la añadimos sin nada de grasa. Ya de pronto la carne de cerdo tiene su propia grasa, tiene sus propios líquidos, y eso nos va a hacer que tenga mucho más sabor, así que no le agregamos nada, y solo queremos sellarlo, solo queremos darle esa película que tiene por acá, que se mira un poquito doradito, que va a hacer que no se deshaga la carne a la hora de que nosotros la metamos en el guiso. Una vez ya sellada, lo que vamos a hacer, es colocarla en un recipiente para reservarla con todos esos jugos que va soltando, y en la misma sartén, sin necesidad de lavarla, vamos a colocar nuestros vegetales para comenzarlos a asar. En este caso voy a colocar un poco de cebolla, si nosotros queremos podemos licuar todo después, o podemos dejarlo con texturas, eso va a depender mucho del gusto de nosotros. Un poquito de cebolla, la vamos a aplicar por acá, que se vaya asando, que vaya empezando a agarrar ese saborcito del cerdo, vamos a agarrar un poquito de ajo, de igual manera, es rico, aporta bastante sabor, bastante aroma, ya solo va a hacer pelarlos un poquito. Y digamos, estas lentejitas las podemos acompañar también con un arrocito integral, si nos estamos cuidando, queda re bien, recordemos que el arroz integral contiene fibra, y esto nos ayuda también a la digestión, así que el arrocito integral, por supuesto, una medida dependiendo de su constitución, que es la que tienen que comer, ¿verdad? Media taza, un cuarto de taza, dependiendo de su constitución, ¿verdad? Puede ser entonces un arrocito integral, puede ser quinoa también, una media, un cuarto de tacita de quinoa, lo podemos acompañar con un kale también, ¿verdad? Le da muchísimo sabor y aparte aporta muchísimas propiedades, así que opciones para acompañar estas lentejas, hay muchísimas. Tenemos opciones. Si no, solo así, una tortillita tostada, ¿verdad? Creo que le va muy bien. Y si estemos cuidándonos, la tortillita tostada podemos consumirla una, ¿verdad, Chef? Una, nada más, una. Sí, lo importante de esto es que la lenteja va a ser un alimento que nos va a poder complementar muy bien, de pronto no necesitamos algún otro carbohidrato, ya con el mismo podemos utilizarlo, pero también podemos un arrocito integral queda muy bien, una pastita integral también podría quedar muy bien a la par, así que no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer acá es, ¿se recuerdan? Se llama nuestra carne y ahora se está asando todo el vegetal, un poquito de ajo, de cebolla ya empieza a agarrar ese colorcito caramelo, que esto lo que va a hacer es que se resalten los sabores, ¿sí? Sin necesidad de freírlos o agrañadirles alguna otra grasa. Y es bien importante hacer un buen almuerzo también porque esto nos va a sustentar después toda la tarde, ya no vamos a estar en la tarde con la ansiedad de, quiero un pastelito, se me antoja algo dulcito, no, cuando almorzamos realmente bien hasta nuestra cena ya la hacemos más livianita porque tuvimos un buen almuerzo al igual que el desayuno, ¿verdad? Para mí el desayuno sí tiene que ser abundante, luego el almuerzo un poquito más o menos y a la cena pues algo muy livianito para levantarme de nuevo otra vez con hambre y volver a desayunar como rey, ¿verdad? Correcto, eso es lo importante, de pronto a veces olvidamos que la comida es de lo más importante y obviamente el almuerzo creo que también puede ser un suplemento bastante equilibrado y con esto lo vamos a lograr, ¿sí? Estamos añadiendo vegetales, carbohidratos, carnes, semillas, ¿sí? Y eso es importante. Muy bien. Voy a añadir los chiles para que dé un poquito de aroma, esto podría ser opcional, si nos gusta más el chile igual que el chile pasa. Voy a añadir el tomate, que todo se hace, que se hace despacio, voy a añadir el chile pimiento, a partir de esto ya comenzamos a tener nuestro guiso. ¡Qué rico! Que podrían ser dos opciones, uno, dejarlo tal cual o licuarlo, eso va a quedar dependiendo del gusto, si nos gustan las texturas o no, pero podríamos dejarlo así, lo añadimos junto con la carne y comenzamos a cocinarlo despacio, pero también nosotros podríamos colocarlo en una bandeja, colocar todos los vegetales, la carne, las especias y llevarlo al horno y que se cocine despacio sin ningún problema. ¡Qué rico! Miren qué bonita opción, ya saben entonces, si no sabían qué almorzar hoy o mañana, esta es una receta que tiene que incluir en su menú. ¡Vamos! Ya estamos aquí, miren, en una de esas me di una vuelta, así que estoy viendo que el chef no había puesto ningún ingrediente secreto, así que chefcito, cuéntenos con la verdad, cómo va en este sartén. Ok, ¿se recuerdan? Habíamos puesto a asar el tomate, chile pimiento, cebolla, ajo, en este mismo sartén habíamos asado o sellado nuestra carne, ¿sí? Ya la separamos un poquito, ya se está volviendo una pasta, eso es lo que buscamos, que empiece a ser texturizado esto, ¿sí? Empezamos a aplastar un poquito los vegetales, que empiece a tener un poquito de cuerpo ya de un guisado o de un estofado y en esto mismo aplicamos una cucharada de pasta de tomate, eso nos va a ayudar a dar un poquito de dulzor también, añadimos las especias, un poquito de tomillo, de laurel, de orégano, eso queda mucho a discreción de cada quien, en lo particular podría ir un poco de romero acá, le va muy bien, un poco de albahaca, un poco de laurel, así que eso se los dejo a ustedes para que le apliquen a su gusto. Qué rico, aparte sí hay un aroma espectacular acá en Viva la Mañana, tienen que hacerlo para que tengan esta experiencia de estos aromas deliciosos que seguramente va a quedar bien. Chef, ¿y en la hojita naranjada qué es lo que tiene? Bueno, ¿se recuerdan que nosotros habíamos asado o sellado nuestra carne? Yo la tengo por acá, para hacerlo mucho más rápido, porque podríamos cocinar esto, retirarlo y luego colocárselo a la carne. Pero para adelantar un poquito, acá se sigue sellando nuestra carne, si se dan cuenta, esto es lo que buscamos, un poquito de colores de sellado, la grasita se está fundiendo. Y acá hay dos opciones, como les decía, a mí en lo particular podemos licuar todo el guisado, pero a mí me gusta licuar la mitad de esto y colocar la otra mitad con textura. Entonces yo tengo por acá un poquito de la mitad del chile de pimiento, se lo voy a colocar por acá. Porque aparte es cuando comemos estos guisos, es rico tener diferentes texturas también, que no sea como un caldito, sino que tenga esa diferente sensación a la hora de comer, que lo hace más rico, la verdad, a la hora de degustar estos alimentos, porque vamos sintiendo diferentes texturas y sabores también. Correcto. Le agregamos la mitad del chile de pimiento acá, le voy a agregar la mitad del tomate, no hay ningún problema si son ciruelos, si son manzanos, si son cherries, dependiendo de la cantidad de dulce que nos guste, esto se está asando. Yo acá le voy a colocar un poquito de sal. Puedo colocar acá ya mi mezcla, que la voy a licuar en un segundito, y se la voy a colocar, ¿sí? Para ya comenzar a cocinar, que se vaya despacio, que sea mucho más fácil. Aplicamos las alberjas después de los cinco minutos y estamos listos para servir. ¡Qué rico! Las lentejas se las colocamos en un segundo y prácticamente estamos listos. ¡Ah, y esos champiñones, sí! Estos también pueden ser opcionales, como les digo, nosotros acá podemos agregarle vegetales de una vez, podemos colocarle papa, ejote, champiñones, berenjenas, zucchini, lo que nosotros querramos. Me encanta, me encanta esta receta, recuérdense que si se perdieron algún paso o si no les dio chancecito de apuntar todos los ingredientes, buscarnos en nuestras redes sociales Instagram, como Guatevisión, y Facebook, como Viva la Mañana, ahí está el paso a paso, está la receta escrita, está el videíto otra vez, así que solo denle play, y así va a poder ver de nuevo la receta con todos estos secretitos. Ya estamos aquí en la cocina y es que sí, damos la ilegalidad de esas lentejas, porque si no, no las podemos anunciar. Ya las probamos y realmente, chef, mi respeto. Están deliciosas. Algo que tenga que decir de su platillo. Muchas gracias. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que era un cerdo con lentejas, todo iba bien, solo le habíamos puesto el cerdo, el guiso. Acá tenemos las lentejas, que lo único que hacemos para cocerlas es como que es frijol. Las dejamos remojar, quitamos el agua, y luego las cocinamos en abundante agua, podemos colocarle sal, pimienta, ajo, laurel, ¿sí? Y la idea va a ser que se empiezan a reventar, y esa es la señal de que es una lenteja que está cocida. Podríamos cocerla acá, en el guiso también, sin ningún problema, pero creo que podemos cocerlas por aparte y luego utilizarlas de alguna manera. Y ahora sí, vamos a revisar cómo está nuestro guiso, vamos a destaparlo un poquito, le ponemos un poquito de cilantro, y vénganse para acá, venga, vamos a ver cómo es que vean este guiso. ¿Qué rico? Miren, ustedes van viendo las lentejitas ahí, como el chef le da el toque final. Yo les voy a ir diciendo el paso a paso de cómo se elabora esta deliciosa receta. Así que para hacer estos deliciosos guisos de lentejas y cerdo, véanme ahí el platillo cómo queda para que se les antoja en una olla. Colocar aceite, sellar la carne de cerdo cortada en cubos, retirarla en la misma sartén, sofreír ajo, cebolla, chiles y pimentón. Luego agregar el tomate y cocinar por unos minutos más, agregar el vino y dejar reducir. Es opcional licuarlo, en este caso el chef dejó mitad, mitad. Ahora, incorporar las arvejas, carne, lentejas y condimentar con sal, pimienta, orégano, tomillo y dejar cocinar a fuego lento por 20 minutos. Servir en un tazón y terminar con perejil y aceite de oliva. Miren qué rico, debería haber hoy esas albóndigas, pero son los champiñones, son los champiñones. Así que algo verdecito también queda bien siempre al final de un delicioso guiso. Chef, muchísimas gracias. Gracias. Como les decía, esto podemos dejarlo ya sea solo con cerdo, pero si queremos aportarle un poquito más de valor nutricional, colocarle unas verduras. Yo le puse un poquito de champiñón, pero les decía zanahoria, ejote, whisky, lo que ustedes quieran. Acompañarlo con un panito, unas tortillas tostadas, un arroz integral y estamos listos para el día de hoy. Me encanta. Así que ya saben, esta receta la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nosotros felices de poder compartir con todos ustedes. Y recuérdense que estamos haciendo casting aquí en Guatevisión. Manden su videíto, no importa la edad. Lo importante es que usted se sienta cómodo y que usted sea usted mismo. Así que vamos a ver esta promoción para que usted tome nota y se venga a hacer su casting.